A ver, unos aplausos aquí para nuestro amigo Tony, por favor, que se sienta como en casa, porque él está bien acostumbrado a los aplausos, así es de que, por favor. Canción dedicada aquí para el gran amigazo de este guía esposa. A salios que no la canta esa canción. Y yo que me la llevé al río. Creyendo que era morzuela, pero tenía marido. Era una noche de Santiago, y casi por compromiso, se encendieron las farolas y se apagaron los grillos. La luz del entendimiento me hace ser más convenido. Y no quiero decir por hombre cosas, cosas que ella me dijo. Porque teniendo marido, me dijo que era morzuela, cuando me la llevaba al río. Era una noche de luna. Y ella me dijo con ternura, que me amaba con locura. Yo le pregunté por qué lloraba, y ella me contestó así. Ya, mis caricias no son buenas, ya no soy una isla para ti. Ya, mis caricias no son buenas, ya no soy una isla para ti. Naila, ni por qué me abandonas. Toda, si tú sabes que te quiero. Vuelve a mí, ya no busques otros sentencios. Te perdono, porque sin tu amor, sin tu amor, se me parte el plazo. Me lo contaron ayer, las lenguas de doble pino, que te casaste hace un mes, y yo, y yo me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera, en mi caso, se hubiese puesto a llorar. Mas yo, mas yo cruzándome de brazos, dije, dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro, ni acusarte a maldiciones, ni apedrar con mis suspiros, las recas, las recas de tus balcones. Que te has casado, buena suerte, vive, vive cien años contenta, y que a la hora de tu muerte, Dios, Dios, ni te lo toma cuenta. Y si al pie de los altares, mi nombre, mi nombre se te olvidó, por la gloria de mi madre, que no te guardo rencor. Mas como tu novio es rico, te vendo esta profecía, y allá por la madrugada, soñarás que fuiste mía. Y despertarás llorando, y recordarás la noche en que mi boca te besó, y te llamarás cobarde, 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 como te lo digo yo. Porque aquel, aquel que no fue ni tu amigo, ni tu esposa, ni tu amante, es quien más te ha querido bastante. Y con eso, mi amor, con eso tengo bastante. Es que vamos a... Y si le sigo, nos vamos hasta la madrugada. ¡Gracias! Y con eso tengo bastante, más apazos también. Y no le pido yo al cielo que te mande más castigo, que estés durmiendo con ocho, digo con otro, y estés soñando conmigo. ¡Gracias! 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 Si bien sabes que te quiero, vuelve a mí, ya no busques otros senderos, te perdono porque sin tu amor, sin tu amor Se me parte el corazón